¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Trolli acaba de sacar a pasear al perro, ¿verdad? Es que me he traído la armadura y todo ¿Por qué viene siempre con armadura? Mira, mira, ha hecho pis aquí, ha hecho pis, mira ¡Ay! ¿De qué vas? Trolli, ¿de qué vas? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bueno, bueno! ¡Yo también! ¡No quiero hacer pipí, prefiero que quema! Bueno, chicos, el día de hoy nos encontramos en un mapa de florislavas Ya hace mucho tiempo que no traíamos algo como de este estilo al canal Así que vamos a ver de qué va En realidad estás cambiando en yema Esto aquí es muy caliente ¡Es un fuego! ¿Cuál diferencia entre... ¡De florislavas! ¡De florislavas! Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que viene siendo el mapa Vamos a jugar, tenemos distintos mapas por aquí Así que vamos a darle a click a iniciar de este lado ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ok! Aquí están los distintos mapas Tenemos el mapa Craft, el mapa Kid Room, el mapa de Ender Chaus y el infierno ¿En cuál quieren ir a jugar? Vamos a jugar en el... ¡Quiero ir a un Kid Room! En el... En el... En la casa de niño En el cuarto de niño ¡Ahí está! ¡Ok! ¡No toques eso! ¡No toques eso! ¡No toques eso! ¡Que ese es la lava! ¡Ah! ¡Lo rojo la lava! Pero... ¿Y este bloque se puede? Este bloque aquí sí se puede Sí, en teoría puede empujarle Porque van a salir, van a comenzar a salir monstruos de ahí por ahí del estilo Ahorita podemos coger y destruir ¡Puede destruir! ¡Puede destruir! ¡Puede destruir todo! ¡Exacto! Así tal... ¿Y si este o también es lava? No sé si este o no es lava Sí, sí, sí... A ver, mira, está. Me pasa el juego ¡Ah! ¿Cómo que te puedes pasar el juego? ¡Qué traposo! ¡Me pasa el juego! ¡Qué traposo! ¡Eh! ¡No se puede sintiar, Mike! ¡No se puede sintiar! ¡¿Cómo que no se puede? ¡No se puede, Mike! ¡No se puede sintiar! ¡No se puede sintiar! ¡Vale! ¡No se puede sintiar! ¡Qué traposo el maíz! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué guay! ¿Te puede empujar? Sí, no, en teoría ya mismo aparecen más retos Por ejemplo, ya mismo aparecen zombies Y tendremos que ir esquivando a los zombies que aparecen ¡Ah, vale! ¡Un dragón! ¡Ah! ¡Me, me, me! ¡Me pega! ¡El zombie! ¡El zombie! ¡No, no se regenera! ¡No se regenera! ¿En serio? ¡Habelo dicho! Yo lo destruyo manualmente ¡Manualmente! A ver, destruyelo, destruyelo, Mike ¡Destruyelo, destruyelo! ¡Con mi fuerza de mi armadura! ¿De tu armadura? ¡De tu armadura! ¡De tu armadura! ¡De esta! ¡Muy mejor! ¡De armadura infuertil! ¡De armadura infuertil! ¡Ay, que se quema! ¡Que se quema! ¡Que viene! ¡Por qué viene a por mí! ¡Hacedle algo al zombie! ¡Que no! ¡Que no quiero hacerle nada! ¡Que me sube también! ¡Así, así te, así te quitamos! A ver, voy a destruir esto ¡Destruimos todo esto por aquí! ¡Uy! 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 ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído Trolli! ¡Se ha caído Trolli! ¡Se está quemando Trolli! ¡No te quemes! ¡No te quemes! ¡Adiós, bueno, Mike! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Que me quemo! ¡Me quemo! ¡El zombie te sigue haciendo focus! ¡Me quedé asco! ¡Es un scriptor! ¡Es un scriptor, Mike! ¡No, no, no! ¡Me salvé! ¡Que suerte! ¡Que me quedan los dos corazones y medio! ¡Va a morir, Mike! ¡Ya vas a morir! ¡No, no, no! Porque ahora el zombie te traquea a ti ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¡Mira ahorita! ¡Más Maccubes! ¡Va a acelerar! ¡Más Maccubes! ¡Corre! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Se ha puesto más hardcore así! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Te he dicho! ¡Corre Trolli! ¡Vamos! ¡Vamos Trolli! ¡No! 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 no lo voy a decir que si no me hace focus hay que deshacerlo de trolley que es el más pro en parkour pero que yo voy a ser más pro en parkour que es un paquete pero tu eres el mejor en skyward en tus tiempos mozos eeeh! me estás encerrando, no, ese no lo vais a ser MK No no no, me voy encerrando De ahí no salís, ala, Еh! ala, no 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 siempre, no podemos salir NO! lektionas, un blaze! un blaze! un blaze! Ja 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 ja! Ha ganado los gol, los gol, los gol ¿pues porque yo quito solo? porque eres mango porque eres muy malo si te cuento dios entonces bueno hemos jugado en el cuarto de línea vamos a jugar en una mas difícil todavía en uno mas complicado vamos a jugar esta vez en infierno 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 ya veras como suena uuuu que miedo trolino gano era un cagano en infierno nada No eres Trolli, no lo veo Trolli Es aquí, es aquí No le veo Trolli Trolli No, iniciamos, iniciamos Estamos en el infierno Ya, no, no te veo No lo veo Trolli Hacker, es un hacker Es como correr menos No veo nada Bueno, este es más fácil porque aquí los bloques son de esta Entonces podemos destruir más fácil todo esto No, es que Trolli Trolli me puedo picar Trolli No Y el otro se quema Yo voy haciendo aquí Voy a ponerme a acampar Eh, ¿por qué no te caes? Porque me he movido Tiki 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 No lo veo Trolli No lo veo Trolli ¿Dónde estás Trolli? Trolli No No Hola Mike, ¿qué haces el perro? Estoy picando, estoy haciendo la gran obra La gran obra Sí, una obra social Ya salieron los zombies Salieron los zombies Uy, creo que voy a ir a por mí Vaya por Trolli Vaya por Trolli Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Adiós muy buena Mira, está Que cuando vayan a los zombies o Mamba Cube vayan a por él No No, no van a venir a por mí ¿Quieres apostar que no vienen a por mí? Apuesto, apuesto No Trolli ¿Cuánta vida has perdido? Tengo, tengo, tengo menos tres corazones Ay, igual, estamos empatados Estamos empatados Los Madman salieron a la mamá Madman Siguiente ronda Ok ¿Qué habrá después del Blaze? No, solamente hemos sobrevivido hasta el Blaze Porque luego Mike cogió y murió No sabemos que hay después del Blaze ¿Hasta el Blaze? Sí Sí Mike murió en el Blaze ¿Sí? ¡Ay! ¿Dónde está Trolli? Pero, Trolli, ¿por qué no te caes? Es que no lo veo a Trolli No lo veo a Trolli No lo veo a Trolli Me gusta No me gusta hacerlo Solo sientelo Trolli, voy a sentirte Voy a cerrar los ojos Y voy a sentirte ¡Ey, guarro! Eso suena muy mal, eh Eso suena muy mal ¿Qué dices? ¡Otra vez! ¡Para que no existen! ¡Ah! ¡Me quedo! Ahí, ahí Pien de corazones Pien de corazones ¡Me quedan cuatro! ¡Me quedan cuatro corazones y medio! ¡Nasgete! ¡Trolli! ¡Pero no vengas a por mí! ¡No vengas a trabajo! ¡Ay! ¡Me quedan cuatro corazones! A mí me faltan cuatro ¡Uh! Vamos ganándole Me faltan cuatro Sí Tengo un plan ¿Qué plan tienes? ¡Eh! ¡No se puede es lookedear! ¡No se puede existiar, Mike! ¡No, no estoy sintiendo, no estoy sentando! Mike, ¡estás sextiando! ¡No estoy sirviando! ¡Estás sextiando! ¡Trampa, trampa, trampa! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡A ver! ¡Ay! ¡Estás seftiando! ¡Que no, no estás seftiando! ¡Estás seftiando! ¡Ahhh! ¡Mi pico! ¡No! ¡Vienen los mambas a por mi! ¡Ayúdenme! ¡¡AAH! ¡Estás se ¡haldo! ¡Te harto! ¡El blessed Mike! ¡ElťULFEl Blaffer¡ creo que el leyes te odia mike no se tu pero creo que tu eres muy apetensible que tienes el color del fuego en tu pelaje no crees que sea por eso soy puro fuego eres ardiente en otras palabras soy un perrito que ya me veo ahora si ya te veo que hiciste de la armadura no es justo porque trolling hizo trampa para defenderme en mi defensa trolling hizo trampa hacker hacker yo no he perdido si o que la culpa de que mike haya perdido que trolling era transparente porque los perros pueden ver todo los perros ven en blanco y negro y pueden ver a los espíritus ven en blanco y negro si es una sorpresa bueno chicos si no ha sido todo por el video bueno chicos si no ha sido todo por el video y dejes tu manita arriba comparte con todos los amigos si te ha gustado el mapa y abajo en la descripción vas a atenderlo para que los cargues con tus amigos y te la pases muy divertido nos vemos hasta el siguiente video y si teis no vale chiftear nos vemos en el siguiente video chau chau a ja si chau chau